La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en manos del Congreso. El futuro político de la líder del Partido de los Trabajadores pende de un hilo. Todo tras el informe del Tribunal de Cuentas que por primera vez en 80 años ha rechazado el balance presentado por el gobierno brasileño. 106.000 millones de reales, más de 24.200 millones de euros de deudas que se omitieron de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio de 2014. Las naciones fracasan cuando las instituciones dejan de cumplir su misión. Nosotros hemos cumplido nuestra misión de forma técnica y transparente en la búsqueda de un futuro mejor para la nación. No es este el único quebradero de cabeza para Rousseff. El Tribunal Superior Electoral decidía el martes investigar la presunta financiación irregular de la campaña electoral que supuso su reelección. Su popularidad está bajo mínimos, con una inflación alopante, el desempleo al alza y una previsión de contracción de su Producto Interior Bruto.